Quita de las alas, se acomoda por el sector izquierdo, le va a pegar Kevin Payares espera, también al arcón, levantan una perrota ¡La área la toca! ¡Gol de! ¡Gol de Patriota! Peña ¡Gol! ¡Gol de Patriotas! ¡De Patriota Boyacá! ¡Qué toquecito suavecito! Y a Franco Peña, de pierna derecha, para que no te olvides Para que no te olvides, el primero se los canto De este torneo del conjunto, de Patriota Boyacá, que toque el de Peña ¡Cómo le pegaste a esa pelota, y a Franco, de pierna derecha Y no voa casi en el palo, el vacante de la mano derecha Y Patriotas hace el gol y el primero Aquí frente al equipo de los millonarios Uno tiene Patriotas, cero tiene Millonarios